Controlar el uso de gas, es controlar el uso de nuestros contratos. Una correcta utilización del gas hace que los métodos, funciones y el uso de nuestro contrato sea aprovechado al máximo, que sea muy eficiente, permitiendo reducir costos a nivel financiero, sobre todo evitar posibles usos incorrectos del gas. Por ejemplo, si nosotros exponemos una llamada externa en nuestros contratos, vamos a evitar que puedan hacer excesivas operaciones con el control correcto del gas, por lo tanto siempre que se pueda en una llamada externa hay que poner un límite de gas, un tope, para que justamente el contrato o el código que se vaya a utilizar luego de la llamada externa no aproveche esta utilización del gas para hacer algo malintencionado. También tenemos a mano las librerías. Lo bueno de las librerías es que no tenemos que reinventar la rueda, es decir, cuando vamos a escribir un código, para resolver determinada operación, no tenemos que replantearnos y volver a escribir todo el desarrollo, sino que podemos aprovechar estos contratos que ya están escritos, y están auditados, entonces es una gran medida de seguridad para poder utilizar, y sobre todo ganar tiempo a nivel de desarrollo. No olvidemos que muchas de estas librerías que están publicadas hoy, están hechas por desarrolladores que son expertos. No olvidemos que muchas de estas librerías que están publicadas hoy,